leí lo que dijo el señor Matamala, el periodista dice que dice el periodista que está muy indignado con el gobierno porque el gobierno se bajó los pantalones, no se puso los pantalones frente a este chantage frente a esta presión desmedida y asquerosa de los camioneros que el gobierno debió aplicar la ley de seguridad del estado me habría encantado que el señor Matamala, Mataluna Matagüea, que tengo idea como se llama el caballero porque lo he visto poco hubiera dicho por ejemplo así como que se le aplique a los camioneros, también se le debe aplicar a los terroristas en la Araucanía se le debe aplicar toda la ley que corresponde para que no sigan estos desmanes no sigan estas presiones y estos chantajes no sigan ahora el mapuche este el yaicamul, yaicamil, yaicamil va a ser va a ser ¿cómo se llama? huelga de hambre huelga de hambre amiga como testigo cuando hizo huelga de hambre salió más gordo que nunca que iba a presionar porque el hijo lo encontraron metido en el cuento eso debió decir el señor Matamala haber sido honesto con su profesión haber sido correcto haber dicho no estoy de acuerdo con lo que pasó con los camioneros pero tampoco estoy de acuerdo con esto señor presidente ¿hasta cuándo vamos a seguir así? no lo dijo qué pena por usted señor Matamala Mataluna mate wea Mati, Isabel, ¿qué pasa? ayer lo hablábamos yo te comenté cuando decían ay, los privilegios los camioneros Patricio Maldonado no solamente o sea ellos no andan paseando por Chile porque ay, qué buena onda vamos a recorrer Chile en camión chiquillos vamos ahora en la familia no ellos son un gran aporte a Chile porque justamente son los que trasladan la mercadería no es fácil conducir un camión tú sabes que tiene más de 16 cambios Pati es peligroso se expone no solamente a que los maten en la Araucanía a que los maten en el norte porque los pueden tirar de un puente para abajo a que los asalten no pueden oye, no tienen baños decentes no pueden dormir muchas veces tranquilos porque si no los asaltan y los roban les roban la mercadería les roban la mercadería y eso lo tienen que poner ellos de su bolsillo más encima tienen que pagar millones en TAC en benzina o sea y me estáis diciendo que este tarado ay, me extraña ¿qué te pasa, güey? no sé ¿qué les pasa a estos gallos? realmente tienen caca en la cabeza pobrecito, güey me da pena me dan pena de verdad los camioneros ahora, sí llegaron a un acuerdo pero el acuerdo es bastante es un parche Patricia Maldonado ¿qué querés que te diga? lo que pasa es que claro tuvieron que ceder porque a ver si no lo hacen por supuesto que la gente empieza a dar tiro a tirarles mala onda a los camioneros yo pasé el otro día por la carretera les tocaba bocina les tiraba de eso vamos chiquillos estamos con usted oye regalaban la mercadería que se iba a echar a perder a la gente que iba pasando o sea de verdad que no puedes no estar con los camioneros pero estos güeyes como son rencorosos y tienen sangre en el ojo hasta que no sé para su nieto bisnieto tataranieto tataratarataratarataratarataratarataratarataratos A ver, gracias Marcelito Precioso pero si en el Colegio Periodista nos dio un comunicado para que apoyaran en la segunda vuelta, de que extrañan los periodistas, fíjate que ahí estaba Villanin estaba ahí en esos años pero ahí fue una huelga así, no hubo nada más que hablar nada más que hablar